Enzuma doble Y paseala Ataca Enzuma doble Enzuma doble Enzuma doble Enzuma y mando arriba Mando Uno, dos, tres Dime que sí Dime que sí, verdad Centro, centro Abajo Dime que sí, verdad Dime que sí, verdad Oli, oazione Dime que sí, dime que sí, verdad Yazo para la Yoti, agua, dame, dame dos. Destruzarte pelota, dame, una, dos, dos, tres, 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 tres. Destruzarte pelota, dame, 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 Confortable Y te deja Confortable Arraste Y a tu tuve Dame Y a tuve Y a tuve Ponle la arena Abajo Con tensión Tiro 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 Ahí Esquíbelo ¡Ay, mi madre! ¡Ale, mía! ¡Quieres tu madre! ¡Dame! ¡Viva! Llegó el momento de bailar La lengua de a tu techo Y amamos los amigos Para empezar esta rueda Ay, dame Quiero pasar Tiro Dentro Dime que no ¡Dame! ¡Viva la que te dé la clave tú! 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 Listo, trama, cero, liga, pa' La zona pa' arriba y cumple Y después la vera Así, liga Se te trajo la prima, hermana Y si me comienzo a mi mundo Y ve que no Para el medio, para el medio Acá me decida que no me daba piso Quiero mi parte Otro piso Quiero otro piso Llega Listo Llega Listo Ambroso Volte a Valle, quitar el sol Si tú ya se va a perder Con esta vez Si te va a perder Que estás en lugar O que te gusta la cerveza Y nada O que te gusta la nada La boca